No, yo contaba ayer, estuve en Callahuanca y se me acerca una profesora, la profesora de educación inicial, de Pronaí, y yo le digo, ¿usted es maestra? No, sí, yo soy maestra, yo soy graduada en educación inicial, ya, pero usted no es maestra, no, yo soy promotora. ¿Cómo es promotora? ¿Cuánto gana? 320 soles, pero está graduada como maestra, trabaja como maestra, tiene responsabilidad como alumno, pero no gana como maestra. Eso se llama el error, pues. Pero eso es increíble, 320, entonces yo le digo, ¿qué pide? Sueldo mínimo vital, ¿cómo es posible, Dios mío, en el Perú que hay una maestra? Estamos mendigando, esa es la verdad. Mira, tenemos maestros titulados, tenemos maestros que tienen maestrías, doctorados, y tenemos una ministra intitulada, que no tiene la capacidad de sustentar una tesis para sacar su título, tenemos un ministro de Economía que sale a defender y decir que la ministra Martens está haciendo un magnífico trabajo. ¿Quién es el que habla? Un bachiller, ¿no?, en Economía. O sea, estamos gobernados, estamos dirigidos, ¿no?, por ministros que ni siquiera tienen un título.